¿Qué es el Henderson Pan-European Alfa? El Henderson Pan-European Alfa es un fondo que invierte en renta de valor europea y puede tener una dirección tanto larga como corta, por lo cual puede obtener beneficios tanto en subidas como en bajadas, lo cual es una ventaja adicional respecto al resto de fondos que invierten solo en posiciones largas. Nosotros creemos que para un entorno de mercado con volatilidad como es este, es una ventaja bastante importante, ya que nos permite ver que posiciones que el gestor cree que vayan a bajar, también aprovecharlas, y no solo estar a expectativa o salir de esas posiciones. También tiene una ventaja importante, que es el que puede variar la exposición neta de la renta variable. Ahora mismo está en el 80%, pero hemos visto como ha habido momentos en los que ha sido mucho más reducida. Por ejemplo, el fondo con esta política tiene apenas dos años y en la segunda mitad de 2008 estuvo muy poco invertido en el mercado, lo cual le permitió capear las bajadas de mercado de esa época. Y luego, posteriormente, en 2009, fue cuando aumentó la exposición neta de la renta variable. Y es una de las causas que le ha permitido tener este buen comportamiento. Ahora mismo la exposición neta sería de aproximadamente el 80%, mientras que ha habido épocas en las que ha estado, por ejemplo, hace apenas un mes, estuvo prácticamente en el 90%. Este tipo de estrategias tenemos que tener en cuenta que están muy desligadas de lo que serían los índices de referencia. Si vemos la distribución sectorial, vemos como hay sectores que están muy infraponderados. En este caso, podríamos hablar del sector financiero, que está aproximadamente al 12%, mientras que los índices serían una posición del doble. O hay otras posiciones que están muy sobreponderadas, como sería el sector de telecomunicaciones. En cualquier caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que es una estrategia en la que vamos a depender de la habilidad del gestor para tomar las posiciones. Y a pesar de que históricamente siempre ha conseguido superar a los índices de referencia, como por ejemplo sería el MSCI european, pues creemos que es una buena apuesta y especialmente para mercados con alta volatilidad.